¿Qué es la revista El Congreso? Una obra que va a intervenir 24 mil metros cuadrados con un costo alrededor de 12 mil millones de pesos que eso va a generar. Bienestar y calidad de vida de mis habitantes y por supuesto va a tener un atractivo para nuestros visitantes, los que nos visitan, a nuestro departamento del Quindío, un Quindío que se está posicionando turísticamente en cuanto a todo lo que tiene que ir en materia de desarrollo socioeconómico. Perfecto, alcaldesa, muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.revistalcongreso.com